La falta de voluntad política es lo que tiene estancado el proyecto de modificación del Código Penal Dominicano a juicio de algunos congresistas, quienes afirman que este instrumento es indispensable para enfrentar las nuevas modalidades del delito, como los denominados, por ejemplo, los secuestros express. Vamos a ver la historia con Yari Lisca El Caño. Pese a que fue una de las iniciativas incluidas en la agenda priorizada, el Código Penal no avanza en la ruta hacia su aprobación. Las diferencias ideológicas por el tema del aborto han acabado por enterrarlo después de un arduo trabajo de discusión. Creo que nosotros no podemos seguir enfrentando la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana con un código que tiene bastante años de antigüedad. Pero hay quienes entienden que lo que realmente hace falta es voluntad para poder sancionarlo. Aquí no se ha aprobado el Código Penal simple y sencillamente porque a la bancada del PLD no se le ha ocurrido la gana de hacerlo. Lo grande de esto es que nadie se hace responsable, esa irresponsabilidad. Cada día aparecen nuevos y agravados delitos. Actualmente crece la preocupación por nuevas modalidades del secuestro que según el diputado Henry Meran tendrían respuestas con penas mucho más fuertes que contempla la nueva legislación. Que sí y agravada mucho la pena hasta 20 años de prisión. Desde el día en que la Comisión de Justicia rindió su informe recomendando excluir el tema del aborto del Código Penal, han transcurrido ya más de tres meses sin que el proyecto sea colocado en agenda para ser conocido en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. El nuevo Código Penal establecería la acumulación de penas hasta los 60 años de prisión y castigaría con penas de 4 a 10 años a los adultos que induzcan a menores a cometer actos delincuenciales, entre otras novedades. Yarilis Calcaño, CDN.